Hay que ser guarrado, no se han equivocado como... Oye pero es que ustedes si estuvieran aquí, vieran al palo de golf con el equilibrio extremo Está ahí parado como si nada Bueno ya no Hola gente de Youtube, aquí estamos con otro video de Grand Theft Auto 5 Online Hoy día estamos con alguien más que nuestro fin amigo Tobas Hoy estamos con el Undex Undex, dino algo Hola Bueno es que el Undex es medio maraco, ya si que no lo vean Jejeje 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 Ya eh Hoy día les vamos a mostrar algo de... Algo de glitches Un poco de glitches, ya alguien pongas ahí Ahora mismo que tengo estrella Jejeje 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 Listo Olvi Jejeje Jejeje Jejejeje Jejejeje A la cayampa del mundo No se Mira después en el video Míralo A donde tremos No la cuento No, tampoco tan lejos Llegué como al centro de la ciudad Y me tiré Y me molí y el auto explotó por ahí Ya, gracias Ya, aquí Vamos Espera, espera, espera Tu quedas ahí, Undax Tú eres... Yo quiero manejar Yo quiero manejar Ya, bueno Cállate 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 Andrés Anda Anda Pone este Pueo no Ya, pues Te vamos a sacar la suya Pasa chancho Ya Y ahora sí ¡Qué mierda! ¡Pero qué! Qué chucha Pueo no Grabaste eso Sí, sí, mira Ve cómo de repente ¡Pum! ¡Se murió! ¡La hueá hermosa, hueón! ¡A mí volando soy yo, hueá! Oye, tranquilo viejo Oye, tranquilo viejo Oye, tranquilo viejo Espera, espera Pero si te ponís por el otro lado se viviría la hueva, vos A que tú, hermano Ya, enfermo, Undac sube No, si yo tengo que ir grabando, vos po Pero, vos, yo, yo Yo no la he hecho, vos A ver si lo hemos hecho antes ya Anda Anda, anda por ahí Toda la conchita Oye, Toda la conchita Oye, Toda la conchita Usted, señora, explíqueme que pasa aquí Ya, listo Gracias por su acto Ya, dale, Undac, anda y pon Te querí A ver, yo la pongo Ay, que te gusta que te lo pongas Y yo se lo pongo a Undac todos los días Ah, oye, hablando de ponérselo Yo y el Toda nos compramos Oye, pero Undac, para de caerte ahí Solo, papá Como que sea unos medio tardo, así como Como que sea unos medio tardo, así como Esto es lo, esto es lo más peca Ya, ahora Que te salga como te sale el churrito Ahora, ahora anda Mira, que chau te voy a caer, que chau te voy a caer primero que nada Ya, ponte, ponte, ponte 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 Ahí, muy bien Ya pasó, ya pasó Ya, tú, Gonzalo Ya, ahora No tan rápido, todo Es lento Te dicen que es lento, retrasado Es lento, si no, no sirve Me gusta ver Me gusta verlos sufrir ¿Y ahora? No ¿Está habido un blitzdown? No, mentira ¡No blitzdown! Ya, vamos, vamos, todas Maldito Ponla que hayan pa' glitch La concha Ay, ay, ay Voy a empujar un poquito esto Ay ¡Hola, callada! ¡Arre, güeyo! ¡Está como a rodillas! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se mueve en el gordo! ¡Ja, ja, ja! Gonzalo, vamos a la otra casa que también se pasa el glitch ¿Cuál otra? No sé, está abogado con el Undax aquí ¡Está abogado con el gordo! ¡Ey, bombero! ¡Oye, bombero! ¡No, por favor, bombero! ¡No me haga daño! ¡Bombero! ¡No! ¡Ay, me la hizo el bombero! ¡Oh, te cago! ¿Me echaste como me la hizo? Él sabía que lo golpearía ¡Era obvio! ¡No, a ver! ¿Lo dijo Soros? ¡No! ¡No, a ver! ¡No, a ver! ¡Ya, vamos pa' la otra casa! Soy bombero ¡Ah! ¿De qué hago el carro? Soy bombero y apago lo que quiero ¡Nosciamos lo que quiero! Soy bombero y apago lo que quiero ¡Ah! ¡Soy bombero! ¡Apá! ¡Ja ja 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 ja! ¡Soy bombero! Y no me pagan ¡Ja ja ja ja! No, pero... ¡Hagamos el banana bus! ¡Copia de manos! ¡Tómala! ¡Sí! ¡Por copiarte de manos! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Le pegué un gecho! ¡Un gecho en los cocos! ¡Aunque eso no se fue! ¡Válgame Dios! ¡Puta madre! Si era una hueá en un cerro ¡Ya bro! ¡Ya bro! ¡Oye! ¡Oye! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Plata! ¡Ya! 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 ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Undax! ¡Ya tengo un regalito! ¡No hay nada! ¡Ja ja ja! ¡Aaaaaah! ¡Ja ja ja! Espera, dile de nuevo... ¿Qué cosas hay el mandar? ¡Compara los tres niveles! Tu eres 74 y yo 38 Hasta que ya Aguarete que yo empece mucho despues ¿Que pasa? Te pique que te chame el posta Es que no te acuerdes que el onda que jugaba a Yagun no solo cuando yo era nivel 100 y tanto No se yo no jugaba contigo en dos hay de neves Oye donde es que te defiendo Yo estoy Chida Es que quieres ser como yo Que hay gente tirando se encuentra adelante Gosa hagamos una explosion gigante No que no se nos va al abierto Yo iría aqui es el unico cuico Que tiene internet de 80.000 Mb si hubo un tipo en una internet menos de... menos de un megros la mentira ahí esta, yo lo veo con chatua chila acelerar el chofer oye no, vamos presionando el paco yo no... yo no... no quiero morir te dije que no, quería morir ya Bulldug, anda a ponerte, querido dale, voy a hacer una gran explosión miren esto, graba esto estoy grabando más chaya tu que bonito, man bonito y lo que me razono es que se... te todo va a dejar igual hasta cuando... hasta cuando me muero soy bonito ya haber todos el underportes rápido antes que me ayolume se pigue déjate weaar mira tranquilo hijo chila, acaso arreglaron el bus culio? No, no lo arreglaron Oye mira que esta bonito ¿Oye puedo convertirlo todavía? Oye cagaba si voy a convertirlo todavía ¡Los pago! Mucha presión Esta es mucha presión Un Dax debe morir No, mucha presión Mucha presión Ya, a ver Vamos a tratarlo de nuevo ¡Apúrate! ¡Hola mía! ¡Sale súper lejos! Esperá Ahí está Poderos que... Hay glitch Ya no funciona No hay glitch Ya va a ir ¡Aaah! 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 No hay glitches No, como se decía estos tipos que andan como haciendo cuestiones mal Terrorista No, no, no Lo otro Sonido de mejor Sonido de mejor Sonido chance Sonido de mejor No hay glitches Solo deband行了 Entra ¡Para Cristo! Sonido de mejor Sonido de mejor Sonido de mejor Sonido de mejor